Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que voy, camina de su mano, igual que ya hace un año Ella lo hacía conmigo, le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca